Bienvenidos a su Magazine Pensamiento Global, del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia. Estamos con Camilo Pinto, quien fue el jefe de la delegación de la Universidad Militar en el 34º modelo de la Organización de Estados Americanos. Camilo, cuéntanos en qué semestre estás, de qué facultad y de qué programa eres, por favor. Bueno, para comenzar, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá a la Universidad por el Espacio. Yo soy de la sede Campus, estoy actualmente en sexto semestre en modalidad presencial del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Camilo, tuviste una gran responsabilidad en la delegación, ¿sí? Era el jefe de delegación. Entonces, cuéntanos qué es ser jefe de delegación en un modelo como el de la OEA. Bueno, eso es un reto absoluto. Ser el jefe de la delegación es ser la cara visible ante la Comisión General del modelo. Sin embargo, ese título de jefe no me gusta tanto. Más bien, fui parte del equipo como todos, construimos, el liderazgo lo hicimos todos, fue un trabajo cooperativo, me gustó que no resaltamos ninguno sobre otros, sino que todos trabajamos en conjunto. Mi papel más bien fue como alguien que proponía, que sugería ideas y que siempre los escuchaba a todos. Pero eso de jefe me suena un poco metódico, más bien un compañero más, un delegado más del grupo que fue para representar a la universidad. Un compañero más, pero la cara visible. La cara visible en la Comisión General. Sí, señora. ¿Cómo te sentiste? Porque pues estabas en el ojo del huracán frente al resto de delegaciones. ¿Cómo te sentiste? Bueno, al principio fue bastante tensionante, estaba nervioso en la primera sesión, porque aunque ya participaba en modelos, siempre es nuevo cuando uno cambia el modelo de la organización. En este caso, como era de la OEA, el manual de procedimiento y todo cambia. Entonces, los primeros momentos de la primera sesión fue bastante complicado, porque pues estábamos nerviosos, como ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a decir? Sin embargo, me sentí seguro porque me había preparado como todos. Entonces, fuimos fluyendo, estuvimos concentrados, teníamos claro lo que debíamos hacer y por lo que íbamos. Entonces, me sentí muy bien, sobre todo porque la preparación cumple un papel esencial en esa participación. ¿Y qué nos puedes contar de esa preparación? ¿Cómo fue? Bueno, la preparación fue conjunta, los profesores de las diferentes facultades nos ayudaron muchísimo. Desde el primer momento hicimos una reunión presencial, posteriormente en el aula virtual estuvimos preparándonos a través de sugerencias, consejos, hicimos una investigación exhaustiva sobre los temas, porque pues como cada dos delegados iban para una mesa especial, entonces en la Comisión General estábamos hablando de educación. Entonces, profundizar sobre eso, así como los de ciberseguridad, los del papel de la mujer. Entonces, fue una investigación exhaustiva, fue complementaria entre todos, digamos, que nos aportábamos, dábamos sugerencias, encontrábamos algo que le sirviera al otro. No dudábamos en compartirlo por el grupo de WhatsApp, por el grupo que teníamos en el aula virtual. Entonces, fue una preparación integral. La universidad tuvo un papel importante y por supuesto todo el grupo estaba interesado, siempre dedicado y demás. ¿Qué nos puedes decir de la participación de la universidad? De esa imagen que se transmitió durante el modelo. Bueno, considero que fue excepcional, fue bastante buena. Tengo entendido que hace cuatro años no se celebraba el modelo. Sin embargo, fuimos, gracias a que teníamos la preparación y todo, dimos, digamos que una buena imagen. Representamos muy bien a la universidad, demostramos la excelencia académica, la transversalidad disciplinar, muchas cosas que a veces están acá como dentro de Colombia no salen, pero pudimos mostrar al mundo el potencial que hay en la universidad, el criterio que tenemos como futuros profesionales, el criterio académico, la formación. Entonces, me parece que fue bastante buena la imagen que dejamos para con las demás universidades y sobre todo con las autoridades de la OEA. Fue demostrarles que somos una universidad que tiene mucho potencial y que estamos dispuestos a trabajar fuertemente para explotar ese potencial en bienestar de la región, por supuesto. Y ese potencial, digamos, interactuando con estudiantes, con compañeros de otras facultades, del mismo programa pero diferente modalidad. ¿Cómo te sentiste? ¿Hubo articulación? Eso refuerza la idea de que el potencial está en todos, ¿sí? Que a veces está el sesgo de que porque es de X facultad o de Y programa no tiene, digamos, tanto potencial o tantas capacidades. Eso se quedó una mentira porque todos estábamos muy preparados. Fue bastante bueno conocer a compañeros de la facultad de distancia, compañeras de derecho. Fue una experiencia bastante buena. Todos demostraban que estaban dedicados, que querían hacerlo y me gustó mucho que todos teníamos la voluntad de estar ahí. Entonces, eso impulsó mucho a que fuera un rol más dinámico, a que todos interactuáramos. Aunque no nos conocíamos porque nunca nos habíamos visto salvo los de presencial, tuvimos feeling muy rápido. En cuestión de dos o tres horas, mientras la escala, mientras las reuniones y demás, ahí ya nos pudimos conectar y eso me pareció bastante bueno, que rompimos esa barrera de las facultades de la distancia y no participamos todos igual, muy bien, interactuamos perfectamente. Excelente. Entonces, fue una experiencia realmente constructiva desde el punto académico y también desde el punto personal y profesional. Sí, por supuesto. Bueno, académicamente, como estábamos hablando, el papel de la investigación formativa está ahí muy presente, toda la preparación para representar a Uruguay. Eso nos dejó, digamos, una experiencia muy grata. Personalmente, el intercambio cultural, el intercambio con los compañeros es algo que no se obtiene en otros espacios. Entonces, poder estar en ese lugar compartiendo con personas de todo el hemisferio le da una visión amplia del mundo, una visión amplia de la carrera. Es darse cuenta de que no estamos en una burbuja, de que estamos interconectados, de que todas las universidades tienen algo que aportar a la región y, por tanto, es importante esa interacción entre universidades. Ok. Esto es un llamado a que nos involucremos con otras universidades también para la articulación de estos procesos. Sí, claro. Es importante, no solo con universidades nacionales, sino, como digo, a nivel hemisférico, es importante que la universidad militar tome un papel de liderazgo y participe en estos escenarios. ¿Por qué no en un futuro pensar en que sea receptora de estos escenarios en donde la academia, donde estos espacios que nutren a la juventud cada vez tengan un mayor papel dentro de la visión y la proyección social de la universidad? Estamos trabajando en eso para articularnos al interior, pero también para una proyección mucho más profunda con otras instituciones. Te pregunto, a diferencia de tus compañeros, ¿hubo algún evento con el proceso migratorio que nos quieras contar? ¿Cómo fue tu experiencia en este particular? Bueno, eso para mí fue totalmente nuevo. Yo no tenía ni siquiera pasaporte, yo no había salido del país. Entonces, tuve que hacer el proceso desde cero, solicitar el pasaporte, la visa. Eso es bastante curioso porque uno piensa que eso es más sencillo y cuando uno se encuentra que reunir cierta cantidad de papeles, documentos… Entonces, en un principio estuve como estresado porque, pues como era nuevo en esto y me encuentro con tanto trámite, fue un poco chocante. Sin embargo, fue fácil, no tuve ningún inconveniente. El pasaporte me lo entregaron al día siguiente, la visa el mismo día. La entrevista en la visa, pues fluyó bastante. Como llamamos para el evento académico, ya nos tienen en cuenta, ya saben que los estudiantes de Colombia participan en eso. Entonces, el cónsul muy agradecido porque fuéramos a su país, muy contentos. Pero en general no tuve ningún inconveniente, todo fue bastante fácil. Vemos que se ve inmerso en todos estos procesos, se ve inmersa en las relaciones internacionales. Sí, claro, por supuesto. En este caso, por ejemplo, el derecho diplomático y consular, aprender a hacer un trámite ante qué entidad, en qué horarios, respetando, digamos, toda la cuestión jurídica que hay entre nuestro Estado y el que ellos representan, es netamente las relaciones internacionales. Nuestra carrera se empieza a materializar ahí, ¿no? Y también, digamos, en el evento uno ya sabe qué es negociar, qué es hacer lobby para una votación, por ejemplo, qué es representar un papel, qué es argumentar, qué es defender, que muchas veces uno piensa que se va a quedar en la clase, en el aula. Y cuando llega a esos espacios donde se simula de una forma bastante realista, porque es muy real lo que uno nota, que verdaderamente la carrera, el programa, sí no se está preparando para el mundo. En un documento que tuve que presentar ante la universidad, una frase que escribí, me gustó mucho, y es que la universidad está formando internacionalistas de talla mundial, y es que nos está preparando para lo que el mundo necesita. Me gustó también esa frase, creo que la aplicaré en mis clases de ahora en adelante. Desde tus perspectivas, ¿cuáles fueron esos objetivos que cumplió la delegación de la universidad militar en el modelo? Bueno, afortunadamente nos correspondió un país que está bastante posicionado de forma positiva en la región, que es Uruguay, con una institucionalidad estable y bastantes adjetivos positivos para un Estado. Entonces nuestro propósito era dar, digamos, dar la propuesta de buenas prácticas de construir región a través de la heterogeneidad. ¿Qué quiero decir con esto? Entendiendo que América Latina es una región tan diversa, tomar puntos en común como las políticas públicas de Estado, como las políticas públicas efectivas en temas, en este caso de la Comisión General, que era la educación. Entonces, por ejemplo, Uruguay tiene bastantes ventajas en cobertura, es uno de los estados que más altas tasas de cobertura tiene a nivel general, no solo urbano, sino rural. Entonces nuestra propuesta era cómo a través de las diferentes políticas públicas que puede implementar cada miembro de la organización y de la Comisión General, vamos a trabajar para que la cobertura mejore, desde la experiencia de Uruguay. Entonces, en general, los objetivos que representamos fueron de propuesta, siempre dinámicos, siempre activos, con la intención de que el papel de la universidad se hubiera reflejado intrínsecamente en la participación de la delegación, ya que como debíamos actuar en nombre del país y no de la universidad, entonces por eso digo que debía ser como intrínseco ese papel, ver la calidad de las propuestas, la calidad en las intervenciones, en las votaciones, en las enmiendas propuestas, no era simplemente pasar una enmienda para quedar bien, no, era pasar una enmienda que de verdad valera la pena, que cambiaran algo las resoluciones que se votaban, por ejemplo. Qué bueno, me alegra bastante que el papel de la delegación haya sido bastante activo, bastante propositivo. Ahora quiero que le des un mensaje, uno, a tu delegación, a la que representaste como esa cara visible, y dos, a los futuros compañeros que quieran participar en este tipo de actividades dentro de la universidad o fuera de ella. Bueno, a la delegación simplemente darle gracias. Lo que decía Laura, uno los percibe como una familia. Me gustó mucho que trabajamos como un equipo articulado, lo que te decía al principio de la entrevista, no hubo relevancia, no hubo quien destacara por sobre los demás, sino que fue un equipo articulado, y eso me parece que es digno de agradecerle a todos por su interés, por su voluntad, por sus ganas de participar, y por la grata experiencia que vivimos, no solo en el evento, sino también en la casa, camino a casa, y demás. A los jóvenes que se van a presentar, a mis compañeros que se van a presentar a futuros modelos, simplemente es darse cuenta de que a veces hay que salir de la zona de confort, ¿sí? Uno tiene que darse cuenta que para avanzar como persona, como futuro profesional, debe ir a este tipo de espacios, romper los esquemas, si tiene que dormir menos tiempo, si tiene que madrugar, si tiene que hacer muchas cosas que no harían normalmente, hay que hacerlas porque vale la pena desde el primer día hasta el último momento del evento, el esfuerzo, la dedicación y la disciplina, me parece que son pilares fundamentales en la preparación para este tipo de eventos, y que nunca piensen de forma negativa, siempre intentar, siempre tratar, porque eso es lo que vamos a hacer en un futuro como profesional, buscar estos espacios. Bueno, creo que has resumido lo que desde los programas, desde las direcciones de cada uno de estos programas, intentamos incentivar, buscar en ustedes crear profesionales integrales que no solo estén vinculados a la academia, que también puedan manifestar valores dentro del quehacer profesional. Entonces, Camilo, muchas gracias, muchas gracias al resto de la delegación, de verdad, me parece que hicieron un papel extremadamente maravilloso, estamos orgullosos, y digo estamos porque no solo estoy hablando en nombre del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia, acá incluyo Presencial Bogotá, Presencial Campus y también a la Dirección de Derecho. Entonces, para nosotros fue un orgullo contar con ustedes, fue un orgullo también seguir ese paso a paso durante el proceso de convocatoria, de selección, luego ya el proceso interno para colaborarles con el incentivo que da la universidad, que ustedes participaran, y la preparación que creo que fue la más importante de todas, debatiendo académicamente frente a esas posiciones. Entonces, quiero hacer público esto, estamos muy, muy, muy orgullosos del trabajo que desempeñaron y los invitamos a seguir participando en este tipo de eventos académicos. Bueno, muchísimas gracias, profe, y esperamos que se repitan muchos eventos y que más estudiantes se vinculen a este tipo de espacios, que cada vez sean más los que quieren estar ahí, que los cupos a veces tengan que ser rapados, porque hay muchos interesados. Entonces, muchas gracias a ti, a los demás docentes y a la universidad en general por la oportunidad que nos dieron. Gracias. Bueno, nos despedimos de este magazine, esperamos que sea de su agrado y que los estudiantes se incentiven a participar en los eventos académicos de simulación de modelos de Naciones Unidas, simulación de modelos de la Organización de Estados Americanos, y que también participen del proceso de internacionalización de los diferentes programas a través de los incentivos con los que cuenta la universidad militar para este fin. Además de eso, voy a aprovechar para hacer una cuña frente a la investigación formativa que es importante para estos procesos. Entonces, la invitación es a participar y que nos sigan viendo a través del magazine Pensamiento Global. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!